¡Hola, Póraro! ¿Desgaste un resfriado? Es de mañana. Allí está la casa de Pobby. Dormí bien. ¡Ese dormilón debería despertarlo! ¡Despierta, Pobby! ¡Despiértate! ¡Ya es de mañana! Al menos te levantaste. ¡Oh! ¡El pimentero se cayó al suelo! ¿Por qué el pimentero está en el suelo? ¡Oh! ¡Deberíamos hacer ejercicios! ¡Sí! Comienza tus ejercicios. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Frío? ¿No tienes frío, Pobby? Yo no tengo frío, pero mi nariz sí. ¡Achú! ¿Por qué siempre haces que me caiga al suelo? Ay, me pica la nariz. Algo anda mal. ¡Pobby pescó un resfriado! ¡Harry! ¡Pobby! ¡Hola! ¡Hola, Pety! ¿Qué haces aquí tan temprano? Tengo un favor que pedirte. Mi mesa se rompió. Y traté de... ¡Achú! ¡Pobby vengo a un resfriado! ¡Necesita descansar! ¿Un resfriado? Entonces creo que deberías descansar. No, estoy bien. No es un resfriado. Vamos a darle un vistazo. ¿Estás seguro? Sí. Pobby y Harry fueron a la casa de Pety. Oh, traeré algo de comer. Espera. Gracias. Oh, creo que no estaba resfriado. Listo. Aquí tienen. Hice un pastel especial para ustedes, Bob y Harry. Pruébenlo. Oh, está bien. Debería irme ahora. ¿No comerás pastel? Entonces está resfriado. Deberíamos regresar a casa. Que nos vamos, Pety. Adiós. Vamos a ver. ¡Bobby! ¿Eh? Bobby, vamos a jugar a las escondidas. Te invito. ¿A las escondidas? Oh, sí. Suena divertido. Ahora no. Bobby necesita descansar. Tiene un resfriado. No estoy resfriado. Oye, vamos a regresar a tu casa. Está bien. Ya nos vamos. Está bien. Adiós. 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 Bobby tiene un resfriado. ¿Qué es un resfriado? Quiere decir que estás enfermo, toses y... ¿Toses? Espero que no esté tan enfermo. Oh, tengo algo de medicina en mi casa. Tengo algo de miel en mi casa. Entonces vamos a regresar con las medicinas que podamos encontrar. Deberías acostarte. ¿Acostarme? Pero yo estoy bien. No, es mejor descansar cuando estás así. No tenía un resfriado. Pero él se acostó en la cama porque Harry estaba muy preocupado. Bobby, ¿cómo te sientes? Adelante. Pase. No te sientes así. Le dije que debía descansar, pero él sigue diciendo que está bien. No te ves tan enfermo. De verdad, estoy bien. Su temperatura es normal. Entonces, déjame ver. Su respiración está bien. Bobby tiene un resfriado. ¿Es eso cierto? Lupi, ¿lo tienes listo? Aquí está. Esta es la mejor manera de curar un resfriado. Espera. Yo no soy resfriado. No, no lo estoy. Bobby, esto terminará en un minuto. Oh, por favor. No. Voy a hacerlo rápido. Bobby salió corriendo de la casa. Pororo y sus amigos salieron persiguiendo a Bobby. ¡Miren cómo corre Bobby! Debe ser verdad que no tiene un resfriado. ¿Tienes un resfriado? It's morning. There's Bobby's house. Slept well. Oh, that sleepy head. I should wake him. Wake up, Bobby. Wake up. It's already morning. Ouch. Well, at least you got up. Oh, the pepper shaker fell on the floor. Why is the pepper shaker down on the... We should exercise in the morning. Yes. Start your exercise. One, two, three... Eww, it's cold. Bobby, aren't you cold? I'm not cold, but my nose is. Why do you keep making me fall to the ground? My nose itches. Something's wrong. Bobby's got a cold. Harry! Huh? Bobby! Hi! Hi, Petty. What are you doing here so early? I have a favor to ask you. My dining table broke. I tried to think... What? I think Bobby's got a cold. He needs to rest. A cold? I guess you should rest then. No, I'm all right. It's not a cold. Let's go and have a look. Are you sure? Yes. Bobby and Harry went to Petty's house. Here. Oh, I'll make you some snacks. Wait. Thanks. I guess he didn't have a cold. Done. Here. I made a special pie for you, Bobby and Harry. Try it. Looks good. I should be going. Not eating the pie? You must have a cold. We should go back to the house. I'll be going, Petty. Bye. Bye. Let's see. Bye. Bye. Bobby. We were about to play hide and seek. Join us. Hide and seek? Wow. Sounds fun. Not now. Bobby needs to rest for now. He's got a cold. I don't have a cold. Hey. Let's go back to your house. Okay. We'll be going. Okay. Bye. Bye. Bobby got a cold? What is cold? It means you're sick, coughing and... Coughing? I hope he's not that sick. Oh, come. Oh, I have some medicine at my house. I have some honey at my house. Then let's come back with the medicine we can find. Yes. Yes. Maybe you should lie down. Lie down? But I'm all right. No. It's best that you take a rest when you're like this. Bobby didn't have a cold. But he laid down on the bed because Harry was worried so much. Bobby. How do you feel? I'm all right. Come in. Don't sit up like that. I said he should rest, but he keeps saying he's all right. You don't look so ill. I'm really all right. His temperature is normal. Then... Let's see. His breathing is all right. Bobby has a cold. Is that so? Loopy, do you have it ready? Here. This is the best way to cheer a cold. Wait. I don't have a cold. Don't. Bobby, it'll be over in a minute. Please. I'll make it quick. Poby ran out of the house. Look, it's Bobby. Poro and Flames chased after Bobby. Look at Bobby run. He must be right about not having a cold. Stop.